¡Mirror! ¡Mirror! Muy agradecido, Valencia. ¡Mirror! 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 Las canciones, aparte de ahorrarse, sirven también para ahorrarse mucho dinero en psiquiatras, sirven para ahorrarse suicidios involuntarios y voluntarios también, y sobre todo sirven para dar gracias. Esta canción habla de ello y os la vamos a dedicar a los mil tíos que agotasteis las entradas hace un año en la sala Mirror de Valencia. Porque por vuestra culpa, la mejor sala de la ciudad se quedó pequeña, por vuestra buz puta y bendita culpa. ¡Esto es mi cenicienta! Busco dos suelas nuevas para mis viejos zapatos, y un loco corazón para aliviar este mal rato. Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente, que espero derrotado en el bar de siempre. Después de los conciertos ya no me sale la risa, será una mala racha o este invierno que no avisa, que sé que muchas veces solo te uso de pañuelos, que sé que no merezco vigilar tus sueños. ¡Arriba! Tú eres mi penicienta, que nunca tiene prisa, y nada la perdida echa a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un teléjalo, y allí la vida es menos fruta si estás a mi lado. Teniendo mil razones para no estar a mi vera, te quedas por aquí compartiendo primaveras, tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato, lo que más me gusta, mi mezcla preferida, pa' llentar el llanto. Salimos a la calle cuando más llueve, gritamos entre coches cuando todos duermen, que sé que muchas veces solo te uso de pañuelos, y es el que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi tenicienta, que nunca tiene prisa, y nada la perdida echa a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un teléjalo, y allí la vida es menos fruta si estás a mi lado. ¡Oh! ¡Oh! Si se me tuercen mis bañanitas, tú, tú me escupes una sonrisa, si te abandono de madrugada, no me devuelves la patada. Si me declaro en guerra, dices que no entiendes de banderas. Tú eres mi tenicienta, tú eres mi tenicienta, una bala perdida echa a mi medida. ¡Oh! Cuando me siento herido, me subes a un teléjalo, y aquí la vida es menos fruta si está examinado. Muchas gracias, gente. Muchísimas gracias.